En algún momento hace unos 252 millones años, alrededor del 90% de todas las especies de la Tierra fueron súbitamente aniquiladas. La de finales del Pérmico fue la mayor de las cinco extinciones masivas conocidas en este planeta. Pero la localización de los culpables ha sido difícil y controvertida. Un equipo de investigadores del MIT cree haber encontrado pruebas suficientes para condenar a los culpables. A su juicio, no fueron asteroides ni volcanes ni grandes incendios, causas que han sido valoradas con anterioridad, sino una forma de microbios. En concreto, las arqueas productoras de metano llamadas metanosarcina, que de pronto florecieron de forma explosiva en los océanos, lanzando enormes cantidades de metano a la atmósfera y cambiando radicalmente el clima y la química de los océanos. Según este nuevo escenario, que los investigadores describen en la revista Actas de la Academia Nacional de Ciencias, los volcanes también participaron indirectamente de la extinción. El níquel y los volcanes la razón del repentino y explosivo crecimiento de los microbios pudo haber sido su nueva capacidad para utilizar una rica fuente de carbono orgánico, ayudada por una súbita afluencia de un nutriente requerido para su crecimiento, el níquel, emitido por un vulcanismo masivo en ese preciso momento. Los investigadores se basan en tres conjuntos independientes de evidencias. La primera evidencia, la geoquímica, muestra un aumento exponencial, o incluso más rápido, del dióxido de carbono en los océanos en el momento de la extinción del pérmico. La segunda, la evidencia genética, muestra un cambio en la metanosarcina en ese momento, lo que le permite convertirse en un importante productor de metano a partir de una acumulación de carbono orgánico en el agua. Finalmente, los sedimentos muestran un aumento repentino en la cantidad de níquel depositada exactamente en este momento. Los depósitos de carbón muestran que algo causó un repunte significativo en la cantidad de gases que contienen carbono o dióxido de carbono o metano producido en el momento de la extinción masiva. Algunos investigadores han sugerido que estos gases podrían haber sido expulsados por las erupciones volcánicas que produjeron los traps siberianos, una gran formación de roca volcánica producida por las más extensas erupciones en registros geológicos de la Tierra. Los cálculos del equipo del MIT muestran que estas erupciones no fueron suficientes para explicar el carbono visto en los sedimentos y, además, los cambios observados en la cantidad de carbono en el tiempo no se ajustan al modelo volcánico. Eso sugiere una expansión microbiana, indica el geofísico Gregory Fournier. La explosión de metano incrementó los niveles de dióxido de carbono en los océanos, lo que acidifica las aguas, en forma parecida al cambio climático actual. Las conchas se extinguieron en la época de mayor acidificación, según el estudio.